En un vuelo comercial llegaron dos núcleos familiares a nuestro país provenientes de Ucrania. Ellos recibirán el apoyo humanitario debido al conflicto bélico que se ha desatado entre Rusia y Ucrania. Cinco personas provenientes de Ucrania arribaron este fin de semana al país para recibir atención humanitaria en Guatemala. Se trata de dos núcleos familiares y entre ellos una madre y su hija quienes se reunificarán con sus familiares. Por el conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania, el gobierno abrió las puertas para el apoyo a ucranianos que quisieran llegar a Guatemala por razones humanitarias, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Guatemalteco de Migración y el Consulado de Ucrania en Guatemala. El 11 de marzo ingresaron las primeras familias ucranianas por razones humanitarias a Guatemala. A la fecha se han recibido cinco vuelos con 11 familias para su apoyo en el país. Se trata de 12 mujeres, tres hombres y 17 menores de edad.